Hola, soy Verónica Hernández y regento la sonrisa del sol. Me dedico a esto porque me apasiona la lectura, desde siempre, especialmente la infantil. Participé por primera vez en la Feria del Libro aquí en Telde hace dos años y me encantó la experiencia, me encantó muchísimo conocer gente nueva, que conociera mi proyecto y estoy deseando repetir, desde que la situación lo permita, tengo muchas ideas que me encantará compartir. Bueno, pues hay muchísimos mensajes para motivar a la lectura y como me dedico especialmente a la infantil, hay una muy bonita que les llama muchísimo la atención, que dice así, si quieres aventuras, lánzate a la lectura.